Todo comenzó con un simple mensaje Ella me dijo, qué sorpresa que tú me hables La verdad es que yo miraba tus fotos Y no lo niego, la verdad me volviste loco Estaba conectado en el Face Y en serio me gustó como te veis Parece que tienes unos 26 Espero y no me salgas con que unos 16 Wow, esa nena tiene que ser mía Yo, me tramite toda su alegría Yo, te haré todo menos brujería Esta noche te lo juro que tú serás mía Mírame a la cara No pasará nada Solo está velada Y si tú quieres pasamos a mi cama Hazmelo despacio, nena Que tiempo ya no nos queda Enciérrame en tu atmósfera Y hacerlo la noche entera Quiero recorrer todo tu cuerpo Besarte toda hasta en el cuello Me tiene loco ese movimiento Si no estás conmigo Si no estás conmigo siento que me muero Y hacerlo la noche entera Lo veo en tu mirada Cada que tú pasas Ese rico aroma Siento que me abraza Me gusta que te hagas la difícil mami El destino quiere que tú seas para mí Entre tú y yo Sabes que no va a haber nada oculto Entre tú y yo Sabes que no va a haber nada oculto Pienso en ti cada momento Sabes que no te miento Yo te trataré tierno Pienso en ti cada momento Sabes que no te miento Yo te trataré tierno Fumamos juntos hasta la madrugada Y en poquitas horas tú serás mi dama Qué bonito será despertar los dos en cama Haciendo el amor las sábanas quedan mojadas Dime si tú vas en serio para que no falle Dime si es una aventura para que me debraye No permitas que el tiempo entre tú y yo se nos pase Aprovecha ahora porque después no habrá chance Quiero abrazarte Para desnudarte Y el güey yo besarte Y también tocarte Quiero abrazarte Para desnudarte Y el güey yo besarte Y también tocarte Hazmelo despacio nena Que tiempo ya no nos queda Enciérrame en tu atmósfera Y hacerlo la noche entera Hazmelo despacio nena Que tiempo ya no nos queda Enciérrame en tu atmósfera Y hacerlo la noche entera 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 Y hacerlo solo puñe en tu ritmo Enciérrame en tu atmósfera Y hacerlo la noche entera Y hacerlo la noche entera Y Hahnén Y shifted ses de málIDS Y eso te es tarda Y Green